No le digas al Señor Que cuan grande es tu problema Dile a tu problema Que cuan grande es el Señor Nunca digas que es imposible Vencer las tribulaciones Solamente tienes que creerle a Dios Y tú la vencerás Levante esas manos Caídas Y empieza a adorar Esas rodillas paralizadas Y empieza A clamar Porque el Señor Él quiere Hacer milagros en ti Nunca digas que es imposible Vencer las tribulaciones Vencer las tribulaciones Solamente tienes que creerle a Dios Y tú la vencerás Levante esas manos Caídas Y empieza a adorar Esas rodillas paralizadas Y empieza a adorar Porque el Señor Porque el Señor Él quiere Él quiere Cumplir su propósito En ti En ti Gracias Aplausos 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 Aplausos